Bueno, como os decía, soleno ha preguntado cómo se dicen algunas palabras y una de ellas quiero explicarle luego de dónde viene, que es sororidad, cómo decimos sororidad en los que era, pero claro, yo le digo, pero ¿cuáles? Bueno, pues las típicas buenas tardes, gracias, bienvenidas, pero ya solamente el haber mostrado ese interés me parece que es algo que la define mucho y que yo igual he echado de menos en alguna persona que trabaja también en la policía. Bien, lo digo con una crítica porque yo hace unos años, si me invitan a presentar esta conferencia probablemente no hubiese venido, ahora mucho ruido, vale. Bueno, hace unos años hubiese pensado que se censuraba lo que estaba diciendo, pero no. Hace unos años para mí esto hubiese sido un reto mucho mayor que el que es ahora que lo es y creo que es porque evolucionamos, la sociedad evoluciona y lo mismo que yo estoy aquí hace un mes estaba presentando una conferencia de tres mujeres torturadas organizada por el Foro Social y creo que eso es reflejo también de la labor que estamos haciendo en esta sociedad en la reconciliación, en el relato y creo que es importante. Y que la compañera que tengo al lado, compañera feminista con la que comparto también, Serbollera, comparto también que la policía probablemente en algunos momentos nos va a hecho pasar mal. Para mí que ella pueda dedicarse a dar conferencias porque está en experiencia voluntaria por lo que ha vivido en la policía, me parece que es durísimo y espero que estas conferencias lleguen a muchos lugares, pero del mismo modo que ella pueda volver a hacer su trabajo porque creo que hace falta compañeras de este tipo en todos los sectores y también hay. Y si unas palabras en Euskera, Sonia, que las cuentan, ahora lo que le retiendan a lo que nos va a hacer cuando lo ha sido muy bien. La foto es la primera sesión. Se ha quedado en el libro de la doctrina, y tengo que decirles que no es esto en el libro de la escuela. Y ahí está en el libro de la gonla. Yo contesto tan en el libro de la vacuvera, Yonita, la opinión del libro de la La historia de la historia La visibilidad es clave a la hora de evidenciar la responsabilidad de cada una de las estructuras que sostienen un sistema que ha naturalizado y que ha normalizado y permite que más de la mitad de la población podamos sentirnos inseguras. Muchas de ellas, muchas de las mujeres que se sienten inseguras incluso ven negado su derecho a sentirse mujer o a reivindicarse como mujer. La transversalidad es clave para poder afrontar un verdadero cambio estructural, integral, que garantice nuestra libertad, tanto en las esferas privadas como en las públicas. De nada sirve que modifiquemos terminologías jurídicas o incluso leyes si no se ponen todas las herramientas al servicio de estos cambios para que sean efectivos y reales. De poco sirve que lo que antes conocíamos o conocían como violencia doméstica y que algunos ahora quieren recuperar como término que se acepte, que ahora esa violencia doméstica sea denominada como violencia de género o más correctamente violencia machista, si las mujeres que la padecen y van a denunciarlo no encuentran las herramientas necesarias para hacerlo sin miedo o encuentran obstáculos. De poco sirve todo esto si no existe una transversalidad que haga posible la efectividad de los cambios. Estos cambios que se están intentando impulsar desde los feminismos, desde los distintos feminismos que hacen posible que Sonia y yo y compartamos en esa, como hace un mes lo hacía con otras compañeras feministas de lucha. Lo que sufrimos las mujeres, lo que padecen muchas mujeres, es una sistemática vulneración de los derechos humanos y necesitamos que las estructuras del sistema estén para ayudarlas y para hacer el camino y para que puedan salir de ellas. Así que hablaremos de lo que carece el sistema, de qué cambios tenemos que dar y también de lo que están aportando las mujeres feministas a las que sufren esa violencia de género. Es un placer, Sonia. He dicho, policía, en excedencia, voluntaria, por motivos que tú si quieres explicarás, en estos momentos también concejala en Palma de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, peleona, pedagoga, escritora, das conferencias y quisieras llegar mucho más lejos, nos has dicho antes a un pueblecito pequeño de Burgos, pues bueno, para nosotras que muchas veces nos han considerado una pequeña ciudad, es un placer tenerte aquí. Arrachaldeón, buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el placer es mío. Arrachaldeón, Esquerricasco, Ongui Otorri, Aespatasuna. Muchísimas gracias, compañera, por la presentación y a todas y a todos por estar aquí. Y, bueno, en primer lugar decir que lo que decías en referencia a volver a la policía, hoy justo además me hacían una entrevista porque voy a presentar el libro en Ibiza y me decían, bueno, ¿y vas a volver? Y le digo, no. Y digo, me moriré policía porque es que es un poco difícil de explicar, pero yo me siento policía de vocación, ¿no? Y me decía, ¿por qué? Digo, porque, bueno, he aprendido y sabido lo que es ser libre, ¿no? Y ya no quiero volver a no poder serlo, ¿no? Y, pues, lastimosamente en este país, que no pasa en otros espacios, en otros países de nuestro entorno europeo, por ejemplo, ser policía es perder tu libertad como ciudadana o como ciudadano y no poder expresarte los términos en que tú quieras siempre y cuando seas demócrata y te ubiques en la izquierda, ¿no? Es muy censurable que, siendo policía, hables del maltrato institucional, por ejemplo, que sufrimon las mujeres dentro de los propios cuarteles, por ejemplo, o del sistema judicial y penal, porque si hablas de eso se te sanciona, quiero decir, hablar de eso públicamente, hacer algún escrito o algún artículo de opinión o alguna charla, como yo di, donde se me instaron expedientes administrativos para echarme de la policía y se me hicieron incluso recogidas de firma por parte de mis compañeros para que me echaran, cuando yo soy pedagoga y creo que tengo libertad de cátedra para poder dar todas las formaciones que quiera, ¿no? Bueno, pues tenemos, como digo, una policía que tiene que mejorar mucho, muchísimo, y que hay que señalar todo lo que hace mal, que son muchas cosas, sobre todo en el tema de género, porque, bueno, en España tenemos un problema que no solamente es el ejercicio del poder, que ya es complicado, ¿no?, tener gente ahí que de alguna manera pues tiene una presunción de veracidad a su palabra, y en lugar de ver eso como un compromiso y como algo que te cae encima, ¿no?, y que es como una gran responsabilidad, eso se interpreta como una situación de poder con la que tú puedes, pues, pisar al otro, ¿no? Y muchas veces eso sucede, no siempre, pero pasa muchas veces, sino que además también tiene una connotación ideológica, no podemos olvidar el pasado reciente de nuestro país y la enorme mochila que tienen las policías aún con la gestión, de la propia diversidad y la enorme carga política que hay dentro de la propia institución, ¿no?, de la cual, pues yo como bollera visible, ¿no?, en su momento, pues, padecí durante once años, tengo una sentencia de cinco jueces que me dieron la razón en su momento y tres policías entraron en la cárcel por acosarme por ser una mujer lesbiana dentro de la corporación, ¿no? Eso es grave, que tú seas una mujer lesbiana y seas acosada por parte de tus compañeros policías, es grave y es serio, pero es más grave y más serio que muchos de tus compañeros y tus compañeras entiendan que los trapos sucios se lavan en casa, que la que los está haciendo mal eres tú porque estás denunciando y la frase fue, aunque sean unos hijos de, son nuestros hijos de, esa frase yo la escuché como un mantra durante muchos años que duró el proceso penal. Bueno, pues tenemos un problema, porque los que tienen que defendernos entienden que hay un corporativismo que lo tienen mal entendido y que hace que intenten tapar situaciones que deberían estar denunciando. Por lo tanto, por eso la charla de hoy también para hablar del maltrato institucional que yo misma he sufrido y que de alguna manera estoy aquí también fruto de ese maltrato porque lo que yo fui haciendo era no tomármelo como algo personal, sino como algo que estaba pasando por los pasos que yo iba dando y analizar por qué de repente toda aquella gente que había sido mi compañera o que había estado conmigo y a la que yo le tenía un cariño y un aprecio, estaba haciendo todo aquello contra mí, ¿no? Y entonces es cuando vi un patriarcado muy hostil que además basculaba sobre mí, como tú bien decías, por la interseccionalidad, ¿no? Por ser una mujer además lesbiana que estaba ostentando un privilegio y aquello ya era muy loco. Y analizando todo aquello llegué al feminismo, porque yo creo que muchas de nosotras llegamos al feminismo agarradas a una tabla flotando víctimas de un naufragio, de naufragios personales muchas veces en los que analizando qué es lo que nos ha pasado e intentando entender el porqué de esas situaciones, al final abrazamos el feminismo como la única manera de transformación posible que va a hacer que vivamos vidas mejores y que esta vida sea tan buena como para los hombres como para las mujeres. Y eso es un poco mi historia de por qué estoy aquí ahora. Bueno, precisamente quería preguntarte eso, ¿no? Cuando entras en la policía, supongo que por vocación, y te encuentras en esa situación, no sé si eras ya bellera o no, si eras lesbiana o si había salido del armario o no, pero desde luego imagino que no tesorabas esta situación. Y no sé si eso es lo que se te convierte en el feminismo o te acerca al feminismo como tabla de salvación o como herramienta para pelear en contra de lo que está sucediendo. Lo digo más que nada porque lo comentaba yo ahora con un compañero, ¿no? Si probablemente tú, no sé si encontraste ya la situación y algo esperabas, o fue nuevo para ti, esa hostilidad, ese rechazo, el hecho de que también la justicia tarde y no sirva de gran cosa, y si eso te provocó frustración también laboral. Bueno, yo era bollera ya con unos ocho años o nueve que me di cuenta. Más o menos por algo de esa edad. Sí, yo era lesbiana visible y de hecho yo creo que parte de lo que me pasó a mí tenía que ver con el hecho de mi postura de lesbiana visible, porque claro, si eres lesbiana no pasa nada, si te escondes un poco y tal, pero si eres una lesbiana visible que como yo en aquel caso llevaba una moto de 300 kilos y nunca les pedí que me la movieran, que me la aparcaran o que me ayudaran con ella, pues claro, esto... Yo supongo, y además tengo la certeza, de que si yo les hubiera necesitado y les hubiera halagado su parte masculina esta mal creada, pues probablemente las hostilidades no habrían sido esas, ¿no? Lo que pasa es que una mujer ofende mucho cuando es autosuficiente, cuando hace las cosas por sí misma, porque además, trayéndolo al tema de ser lesbiana o no ser lesbiana, muchas veces a mujeres, y lo sabéis en redes sociales incluso, se os acusan mujeres que no son lesbianas, bollera, ¿no? Como insulto. Esto incluso lo han hecho los de estos señores verde bilis, lo hacen mucho, ¿no? Pues una manera como de decir que eres un hombre frustrado. O sea, como que estás intentando ostentar una categoría que no te pertoca en un camino absurdo de alguien que nunca va a llegar a ser eso que es tan grande, ¿no? Pues eso es una lesbiana visible para el patriarcado. Y claro, eso dentro de la policía, pues ofende mucho a egos que, bueno, que luego, pues al final, fíjate en lo que ha acabado, ¿no? Porque acabaron entrando en prisión, que fue la primera vez en la historia de España que los policías entraban en la cárcel por un acoso homófobo. Y fue mi caso. Quiero decir, la justicia es cierto que, claro, es que yo también jugué con... jugué con una base a mi favor, que es que yo conozco el sistema. Y yo me he podido defender del sistema, en el sentido de que yo he formado parte y ahora sigo formando parte del propio sistema. Pero esto es una persona que denuncia de fuera, porque ya sabéis que hay muchas denuncias de la comunidad LGTB, por ejemplo, hacia policía, ¿no? Que luego eso acaba siempre en nada y luego nunca se solidifica en una sentencia condenatoria. Esto tiene que ver mucho también con lo que vamos a hablar, de cómo llegar a defenderse también de las propias instituciones para que luego esas denuncias den fruto, ¿no? Ya sea denuncias de violencia machista en este caso. Que yo, la terminología que a mí me gustaría utilizar, pero que no se utiliza en este país, es delito de odio. Son crímenes de odio lo que están haciendo contra nosotras. No son asesinatos de género, ni son asesinatos machistas, son crímenes de odio. Y lo voy a decir por qué. Y yo soy experta en delitos de odio, porque el delito de odio es cuando se selecciona a una víctima porque pertenece a un colectivo determinado o con una construcción determinada, se le ataca por eso y lo que se intenta con ello es generar a su alrededor un clima de miedo. Eso es el delito de odio. Y eso es lo que nos hacen a nosotras. Pero es que lo hacen en redes, lo hacen a pequeñas caras, hablan de micromachismo. ¿Son delitos de odio todo el rato? Entonces, a mí me gustaría que ojalá pudiéramos hablar a nivel de Estado, de feminicidio, dejar de hablar ya de solamente algunas asesinadas, porque hay muchísimas más, feminicidio y de crímenes de odio contra las mujeres. Yo creo que mujeres que mueren allí mientras las están grabando porque tienen una crisis de glucemia y no se las asiste, puñaladas, tiros, o sea, la puesta en escena incluso de la propia violencia que ejercen contra nosotras denota que hay un ensañamiento y que hay un odio ahí. Entonces, yo creo que ahí sí que se le tendría que dar una vuelta porque para mí son crímenes de odio. Una de las cosas que suele reivindicar es que tú quieres una policía que defienda a las personas y no a las cosas. Lo que te ha sucedido en la policía te ha llevado al feminismo. Yo no sé si la pedagogía fue lo que te llevó a la policía y ahora te das cuenta de que es difícil de aplicar. Explícanos eso de que la policía lo último que tiene que utilizar es la fuerza y cómo te has encontrado tú la situación totalmente contraria, tanto en tu caso como en otros casos que has denunciado públicamente por artículos que te han abierto también expedientes. La defensa de las personas y no de las cosas y la violencia como última herramienta. Bueno, porque cuando a alguien le roban en su casa o le atracan en la calle tiene clarísimo que va la policía y la policía va a hacer algo. Va a hacer algo. Esto es algo que todo el mundo más o menos lo tiene claro y generalmente todo eso se denuncia. Pero cuando hay un delito contra ti como persona y especialmente si eres una mujer o perteneces a una minoría social, por ejemplo, que no es el caso de las mujeres que pertenezcamos a una minoría porque somos la mitad pero sí que estamos en una situación que lógicamente no es de igualdad, por lo tanto estamos por debajo, no se tiene tan claro que si vas a denunciar al juzgado o si vas a denunciar a la policía se te va a hacer caso. Y eso es porque la gente, las mujeres en este caso, no tienen una confianza en las instituciones. Y no tienen una confianza en las instituciones porque las instituciones trabajan de espaldas a las mujeres y a su realidad y a lo que les pasa. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué locura ha dicho? Con lo que se emplean a fondo, bueno, con lo que se emplean a fondo aún estamos en un momento en el que la mayoría de los cuarteles de este país que es donde las mujeres en situación de crisis van a poner una denuncia en primera instancia, acuden casi todas allí, no hay salas específicas para la recogida de denuncia, es decir, permanecen en la puerta a la vista de todo el mundo llorando allí en una situación de crisis tremenda esperando a que se les recoja la denuncia donde además se pueden encontrar con la familia del agresor porque muchas veces la familia es informada de que ha sido detenido y van al cuartel también, la colocan en una situación aún peor y cuando se le recoge la denuncia, y yo, a mí me ha pasado esto no lo cuento yo porque lo haya oído está escuchando al agresor gritar desde el calabozo que está en el piso de abajo. O sea, imaginaos, la persona, pues estamos hablando de delitos de violencia de género, ¿vale? que es lo que tú recoges en el cuartel tienes una mujer que tiene a su pareja el hombre con el que tiene una relación, detenido que esto ya le supone un trauma terrible viene de una situación tremenda ha decidido que va a poner una denuncia y está como que no sabe qué es lo que va a pasar después la situación psicológica terrible pero es que encima le está recogiendo la denuncia y está escuchándolo gritar a él en el calabozo esto es algo que no puede suceder bajo ningún concepto y eso sucede porque lo he vivido yo o una mujer que viene con sus hijos metida dentro de un coche patrulla encerrada, porque ni siquiera se tiene la deferencia muchas veces de tener coches de paseo que se les llama entonces se las encierra como si ellas hubieran hecho algo malo en los espacios designados para los detenidos y son trasladadas a poner la denuncia con sus hijos a veces los carritos detrás en los maleteros y demás y como no hay nadie para que se haga cargo de los menores pues delante de los niños se les hace preguntas como si han sufrido violencia sexual por parte del padre del niño que está escuchando o sea todo esto que nos parece una locura es una realidad y esto además no solamente es culpa digamos o responsabilidad de los propios agentes que también tienen su parte de responsabilidad en todo esto sino de los poderes públicos de los jefes de policía y de las personas que son las que tienen que hacer las directivas para que esto no pase porque esto no puede suceder una mujer no puede ser privada de libertad dentro de una mampara en una situación terrible o sea ese maltrato que sufre una víctima que además está tan mermada psicológicamente que acaba yéndose del cuartel dando las gracias porque ni siquiera es consciente de que ha estado sometida a un maltrato institucional brutal porque piensa que lo que le están dando es bueno o sea ni siquiera hay una crítica yo nunca he tenido una mujer que haya dicho que no se quería subir a ese coche que estaba en esa situación o que no quería estar ahí en la puerta o sea nunca exigen nada porque vienen totalmente destrozadas y desoladas por eso la importancia de las asociaciones que trabajan con mujeres y que hacen acompañamientos para tener las herramientas sobre todo también legales porque muchas veces no se les informa de ese muque para hacer esos acompañamientos y que ellas salgan de ese sistema lo mejor posible porque es que primero de todo el sistema policial como tal per se hace una o sea maltrata a la víctima varias veces pero es que luego el sistema penal per se la acaba de rematar y no solamente eso es que si encima más ganas si tienes la suerte de que ganas el daño que has sufrido ha sido tal que no hay nada que te repare o sea yo cuando salí por ejemplo de mi proceso judicial a mí nada me podía reparar yo estuve semanas en la cama casi sin poder moverlo o sea totalmente reventada porque en los procesos penales todo vale a la defensa le vale todo para intentar deslegitimar tu palabra y conseguir poner sobre la mesa que eres una mentirosa y ahí vale todo cualquier cosa y esto este juego de que todo valga de que a la víctima se la puede destrozar de que a la víctima se la puede reventar porque lo que importa aquí es demostrar que está mintiendo esto no se puede consentir y esto se consiente y los jueces que están ahí escuchando nunca paran nunca les dicen a los abogados que se caen yo se lo decía al abogado que se callara y que eso no lo dijera que era una vulneración de derechos pero porque claro yo ya llevaba también mucha pelea y yo soy policía insisto es que eso me coloca a mi en una situación de privilegio pero una mujer que no tiene conocimientos de todo ese mundo pues claro lógicamente has dicho lo de creer precisamente hoy me he fijado que al lado de tu libro tenía el de una compañera de Berría una periodista que escribió hace poco un nixing este en Bisub yo si te creo y las que comentaba que el libro de Sonia lo tenía al lado en casa lo tengo al lado en casa del que ha escrito una compañera de Berría que tiene el título nixing y estendisú tío es que se perdonad se paga solo de verdad yo si te creo y y es porque por lo primero que tienen que pasar muchas mujeres cuando van a una comisaría y lo que no ocurre cuando van a denunciar un robo que todo el mundo ha por hecho que ese robo ha sucedido por lo tanto si ese primer obstáculo ya está ahí el camino puede ser largo tortuoso la policía municipal de Agastriz está trabajando precisamente creo en este tema si alguien luego nos puede comentar mejor que es lo que se está haciendo que dinámicas si es opcional si es una formación obligatoria y demás sería interesante porque creo que aquí te están llamando también precisamente para ayudar en algunos casos pero lo que quiero que nos cuentes el cambio tiene que venir de dentro de la propia policía es un cambio político esto que nos cuentas que sucede sucede a nivel generalizado hablas de una falta de democratización de la propia policía y claro no sé si es a nivel como digo general o estamos hablando de ciertos espacios y ciertas personas bueno existen hay compañeros demócratas que están trabajando dentro de las instituciones y que están intentando también hacer cosas de hecho muchas veces las iniciativas de las propias salas para que las mujeres tengan un espacio donde estar tranquilas hasta que interponen denuncia y tal parten de compañeros o de compañeras que están ahí porque lo que es la línea ascendente los mandos y quienes tienen que cambiar las cosas pues no tienen tampoco el interés todos sabemos que tampoco hay una perspectiva de género en el ámbito judicial que hay muchas carencias formativas etcétera hablar de la policía como un todo es malo en el sentido de que omitimos a mucha gente valiosa y buena que está intentando hacer cosas ahí dentro y que hace cosas ahí dentro muy buenas todos los días pero lo vamos a apartar y vamos a hablar de los que hay que hablar por eso a mí me gusta siempre decir sí pero quitaros del parapeto porque vamos a hablar de vosotros vamos a hablar de estos que alrededor del 1 de octubre salían a la calle a reivindicar no sé qué vamos a ver la policía es un servicio público eso punto número uno lo pagamos de nuestros impuestos y está para servir a la ciudadanía es así de sencillo eso que parece tan sencillo pues luego se malentiende dentro de la propia corporación porque hay un interés también en que eso sea así como decía antes si tú pones un tuit diciendo con tu uniforme diciendo que hay muchas denuncias falsas y muchas tías mentirosas te van a salir un montón de palmeros nadie te va a expedientar y vas a ser el rey del malo y si eres una tía más porque yo les llamo las guardianas del patriarcado que están ahí como para que luego no les digan nada a ellas pues pegadas al poder masculino defendiéndolo todo el rato y asegurándose que en esa situación no van a ser atacadas nunca por lo tanto de vez en cuando sale alguna guardiana del patriarcado ahí pum y te la coloca y dicen lo ves hasta ellas te lo dicen y ahí de alguna manera hacen una brecha también entre nosotras son utilizadas y ellas saben que en esa situación de poder pues no van a ser atacadas y por eso no se ponen a tu lado de hecho a mí cuando pasó lo mío hubo muchas compañeras que no me defendieron sino todo lo contrario algunas tamborieras como yo más bueno más no lo sé el tema es que dentro de la policía nosotros en España como decía tenemos el problema político que la policía arrastra y los compañeros que están dentro intentando abrir camino se ven con unas enormes dificultades a la hora de que ese espacio político que sería por ejemplo la izquierda porque son compañeros que se sienten más próximos a la izquierda pues que se sienten progresistas porque entienden la policía como un servicio público y no como un contrapoder etcétera esa misma gente que de alguna manera está en ese en ese pensamiento en esa línea política porque al fin y al cabo somos personas y todos somos entes políticos se siente de alguna manera también por el hecho de ser policía rechazado por esa izquierda digamos que debería incluso a lo mejor acogerlos y a mí eso me ha pasado de hecho poner en Twitter que soy policía de izquierda ya es como pero que dice pues claro que sí si es que a ver no quiero hacer un alegato político pero es que tuvimos aquí hubo afortunadamente muchos compañeros que en aquel momento no había compañeras muchos compañeros que se opusieron al golpe de estado del dictador y que duermen en cunetas por defender la democracia de este país y esa gente la tenemos que reivindicar desde la izquierda porque esa gente es nuestra y esa gente dio la cara y puso el cuerpo para intentar que aquí no hubiera los 40 años de oscurantismo declarado que hemos tenido entonces claro que hay mucha gente buena dentro de la policía que está intentando hacer muchas cosas a mí me mandan muchos mensajes sobre todo muchas chicas y me preguntan que están opositando y me preguntan que cómo lo van a hacer que cómo lo pueden hacer que se van a encontrar allí dentro que tienen miedo porque en realidad también ven lo que hay pero bueno yo siempre las animo y les digo que es que hace mucha falta y hace mucha falta porque cuando vas a una casa que están los marcos de la puerta arrancados las puertas llenas de boquetes de dar puñetazos y tienes un niño ahí al fondo llorando aterrorizado y una mujer que no sabe qué hacer eso es la policía tiene una cara B la policía que es muy desagradable y eso es verdad pero es que la policía está para eso y en ese momento lo que tú le digas a esa mujer o lo que tú le digas a ese niño lo va a recordar toda la vida y ese papel de la policía que es fundamental es el papel del que yo me he enamorado y del que yo nunca me voy a desenamorar y por eso yo la defiendo tanto aunque también la ataco porque yo digo cosas tremendas de la policía que son verdad pero también la defiendo porque entiendo que es un servicio público que lo necesitamos y que a esa gente que está abriendo camino y que está resistiendo ahí dentro necesita también sentir que fuera hay gente que cree en ellos porque a mí me ha pasado sentir que de alguna manera porque eres policía no se te abren espacios feministas por ejemplo es como va a ser una tía policía feminista si es un madero que tal lo entiendo es difícil de entender pero existe estoy aquí hola compañeras y compañeros hay otras que no lo hacen porque están en activo y están y a mí me llaman y me consultan cosas y están dentro pues muchas de ellas ya muy cansadas también porque siempre están luchando contra todo lo que se dice porque imaginaos lo que es un cuartel los comentarios que hay en un cuartel donde el 90% son hombres o el 85% son hombres armados que piensan además que ser policía y hablamos ahora de lo del ejercicio de la fuerza que ser policía es el ejercicio de la fuerza y el poder cuando en realidad a nivel de estadísticas el ejercicio de la fuerza es de un 85% o 90% mediaciones o sea se usa la fuerza un 10% 9% 8% algo así y yo he estado 14 años en unidades operativas de noche el ejercicio de la fuerza es un ejercicio que es muy residual no se suele usar la fuerza los servicios cotidianos que hay no requieren eso y además no solamente no pasa eso es que la ley dice que el uso de la fuerza tiene que ser el mínimo indispensable por lo tanto construir la identidad del policía sobre la idea de que tiene que ejercer la fuerza bruta es un error y que está en la sociedad y que también está en la mentalidad del propio policía que piensa que está ahí para eso y a veces servicios que se pueden solucionar con una conversación como tenemos la idea esta de que estamos para ser muy coercitivos pues aquello acaba a veces como Rosario de la Aurora pero es que es por el propio concepto ese de esa masculinidad tóxica y de ese machismo también que hay dentro de la propia construcción de lo que es el policía precisamente has mencionado antes a ver si aguanta has mencionado antes un momento quienes están en las calles con algunos mensajes bueno con algunos mensajes y a mí me preocupa porque son precisamente los que están saliendo en defensa a otra de la policía y lo que puede suceder es que se desgaste más aún esa imagen que desde la izquierda no haya una defensa de ese servicio público y que por lo tanto se identifique claramente a la policía con la ultraderecha que es lo que está sucediendo por eso te he preguntado desde el ámbito político ahora tú que estás en un ayuntamiento qué herramientas se pueden poner para que eso empiece a cambiar o para que no sucedan ciertas cosas que han hecho por ejemplo que tú estés en una esencia voluntaria bueno que la ultra ultra hiper mega derecha está echada al monte y sus compi yoguis reivindiquen la policía es algo que ha ocurrido en este país desde siempre y lo hacen porque bueno pues porque forman son esa son los que los que defienden esa policía que restrictiva esa policía que que obedece sin atender a nada más y esa policía que vive en un privilegio y sabemos lo que es la pérdida de privilegios la pérdida de privilegios pues es algo muy complicado nadie los quiere perder y estar dentro de 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 esa construcción policial pues les reportan muchos privilegios yo por ejemplo tengo una denuncia por un tuit que puse de un sindicato de policía que luego cuando vi al abogado que se personaba pues era el número 3 en la lista de Vox al Congreso de los Diputados con manera contestiva y claro hombre que ese sindicato tenga ese abogado y que me denuncie por un tuit que al fin y al cabo yo lo que estaba explicando era una situación que que no o sea explicaba una situación donde claro es que yo empecé a escribir en Twitter a explicar situaciones de 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 vivencias y había un tuit en el que yo dije que que bueno que había una mujer que yo iba con la moto una mujer salió corriendo por la noche yo ella vio que yo era policía yo llevaba el casco y demás se puso en el suelo sacó el dinero de los bolsillos levantó los brazos y me dijo que no le pegara y yo cuando me levanté el casco ella vio que yo era una mujer y se tiró al suelo llorando y yo digo en el tuit supe que huía de uno de los nuestros bueno pues me han imputado un delito quiero decir si esto en este país no lo puedes decir ya es que vamos no sé lo digo más que nada porque la policía en la que yo trabajaba está imputada por corrupción y por banda por crimen organizado por el caso Cursac o sea quiero decir es una manera además lo dijo el otro día como se llama este hombre que está imputado ahora por un delito religioso Willy Toledo bueno dijo una frase muy acertada y que yo creo finalmente que es cierta que ahora nos denuncian porque no pueden fusilarnos es algo que es muy doliente y suena muy fuerte pero es que ahora el sistema penal toda la ingeniería jurídica que han conseguido que han conseguido poner sobre la mesa pues es el fusilamiento de antaño te fusilan pues dejándote sin dinero arruinándote porque todos los abogados valen pasta los procesos penales te erosionan si eres un personaje público tienes la prensa allí etcétera etcétera y esto es lo que hacen si tú no puedes decir en un tuit eso pues no sé imagínense que las víctimas entonces en qué situación quedan si es una situación que tampoco veo yo donde están las injurias ahí pues sí comentabas antes que yo creo que sí que va se oye bien nada siempre quítalo porque siempre guardas la ilusión siempre guardas la ilusión comentabas antes que en su momento había pocas compañeras que la mayoría son hombres en la policía yo quería preguntarte precisamente por la sororidad dentro del cuerpo cuando te sucedió lo que sucedió y cuando empezaron pues los insultos las amenazas porque has comentado que algunas eran más bolleras aunque tú o no tanto pero no sé si se practicó esa sororidad o se alieron totalmente y eso si la evolución la viste en los años cuando comenzaste y a lo largo de los 12 años hubo una evolución y por lo tanto puede haber alguna esperanza en ese sentido porque con lo que nos comentas está complicado bueno lamentablemente y esto va a sonar muy raro ahora mismo los espacios de igualdad que hay dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes más los pueden abrir son los hombres y explicaré esto que suena tan extraño la situación de privilegio que viven los hombres en la sociedad en general y concretamente dentro de la policía les permite poder hablar con mucha más tranquilidad y sin ser atacados de por ejemplo la igualdad o defender pues por ejemplo el tema de las de las denuncias cuando pues esto que dicen que hay denuncias falsas que somos unas mentirosas etcétera cuando se genera una discusión por ejemplo y un compañero de policía habla respecto a eso no se le ataca tanto ni se le estigmatiza tanto que si lo hace una mujer el feminismo dentro de la policía no existe o sea tu feminismo tú lo llevas por dentro te lo gestionas como puedas y cuando sales a la calle luego haces lo que quieras pero allí dentro no existe las compañeras que acceden a la escala ascendente que consiguen puestos de de relevancia dentro de 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 la policía o de los ejércitos incluso ejercen liderazgos a la masculina por lo tanto nada cambia es todo lo mismo y cuando desde la policía se habla de feminismo en realidad están hablando de paridad de una paridad que ni siquiera existe tampoco pero de que estemos por ahí y esto sucede porque además nosotros somos un país en el que las mujeres entramos hace relativamente poco dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad porque ahí nosotros no pintábamos absolutamente nada entonces claro al llegar a un llegas a un sitio donde que está creado sin ti en el que tú no haces falta y ha funcionado sin ti muchísimo tiempo y eres como alguien que llega ahí y eres un intruso de hecho las mujeres entraron porque hacía falta hacer cacheos a otras mujeres porque la ley empezó a decir que ya no los podían hacer ellos esto es muy reciente o sea la ley decía dijo la ley ya un momento ahí en la democracia nuestra que ya dijimos bueno aquí hay cosas que no se pueden hacer pues mira la policía no puede despelotar a una mujer y ahora entonces ¿qué hacemos? bueno pues habrá que meter mujeres y bueno y entonces ¿qué hacemos? bueno pues las hermanas y las mujeres de los guardias así entramos sin pistola ni nada entraron las hermanas y las mujeres de los guardias ahí enchufadas para hacer cacheos o sea es que ese es nuestro paradigma es que nuestro paradigma es que somos junto con Italia la única el único país de Europa junto con Italia como digo que tiene a los militares en las carreteras que la Guardia Civil es el ejército ¿vale? es decir gente que está entrenada para hacer el máximo uso de la fuerza el máximo uso de la fuerza porque están para defenderse de enemigos exteriores y los están adiestrando para hacer el máximo ejercicio de la fuerza no el mínimo ejercicio de la fuerza como dice la policía son dos cosas diferentes pues así les ha sido las mismas tareas esto ¿cómo se explica? pues eso es lo que tenemos ahora quiero decir es que nuestro país tiene un problema con toda esa configuración que lógicamente que cambia ¿cómo encaja a la mujer ahí? pues encaja mal ¿y cómo encajan las mujeres víctimas que llegan a esos espacios? bueno se están creando unidades que están trabajando muy bien pero luego las unidades son eso unidades pequeñas no pueden absorber a todas las víctimas y por lo tanto las mujeres acaban llegando al sistema policial y muchísimas veces la mayoría de las veces le recoge una denuncia a cualquiera cualquiera me refiero cualquiera sin formación específica en atender a una mujer que llega con una crisis emocional gravísima y que además a lo mejor incluso ni siquiera tiene interés ¿no? o sea ¿qué hay que hacer? pues formarles que en todas las que en todas las formaciones para acceder a los cuerpos policiales pues haya una formación específica en género pero no solo una formación de que estudien cuatro temas no, no es que tiene que haber una sensibilización también es que eso tiene que ser un requisito sin ecuano es que por ejemplo y volviendo al tema de la interseccionalidad por ejemplo con la comunidad LGTB pasa lo mismo las personas LGTB no quieren ir a denunciar a los cuarteles no suelen ir y luego ¿qué pasa? dice bueno delitos de odio hay pocos la verdad es que no se denuncian mucho no hay mucha cosa hay montones lo que pasa es que piensan ¿y para qué voy a ir si no van a hacer nada? o llegas allí y se ríen de ti pues que eso ha pasado eso ha sucedido que ha habido gente que ha dicho que han llegado al cuartel y no se les ha tratado bien yo no creo que todo el mundo mienta ¿no? yo creo que bueno pues claro que sucede entonces ¿qué pasa? que tenemos una policía pues que como decíamos antes y un sistema que está creado para proteger a las cosas por encima de las personas y que coloca la propiedad privada por encima de la gente y que claro la gente cuando le toca la propiedad privada entiende que la van a ayudar pero cuando le tocan a él o a ella entiende que no sirve de nada que vaya y esto pues es así lo que pasa es que como tenemos esa idea de que la policía es un contrapoder que no se puede cuestionar porque en estos días incluso bueno se cuestionó a la policía y se volvieron todos locos la policía se puede cuestionar todas las veces que haga falta y se puede decir lo que se quiera de la policía porque la pagamos entre todos ¿cómo que no se puede cuestionar la labor de la policía? ¿quién ha dicho eso? claro que se puede porque está en un privilegio y nosotros estamos debajo y los que estamos debajo podemos mirar para arriba y decir lo que no está bien y lo que queremos como de la monarquía lo que pasa es que si se dice desde dentro te hablan expedientes creo que no sabes ya ni cuantos ¿no? le doy la cuenta dejaste de abrir la puerta al notificador que viene del juzgado y aprovechamos para hablar precisamente de esa segunda fase en la que la mujer tiene que continuar con su denuncia y que antes has dicho la formación falta también en jueces aquí lo hemos visto muy cerca de aquí ahora que hubo en Iruña viví el caso de la manada del que tú hablaste en un artículo de una manera bastante bastante dura porque nos recordó mucho a Nagora y la Faje también ahí sí que parecía el propio sistema con Navarra con sus peculiaridades y sus jueces y es curioso porque se resaltó poco que uno de ellos era militar y otro era guerra civil y ahora cuando has comentado lo que has comentado sobre la guerra civil primero esto se tiene que iniciar desde las policías locales que al final son las más cercanas a la ciudadanía y segundo empezamos a hablar de lo de la formación en justicia también si ves que una de las formaciones puede traer la otra y cuál debería ser la primera para que empiecen a cambiar las cosas vale fue una entrevista que me hicieron en el salto que yo decía no me extraña que en la manada haya policías no lo sé cómo fue que también siento muy mal bueno pues es que hay una relación entre el ejercicio de la actividad policial tal y como está concebida a día de hoy que es con esa idea de la fuerza construir la identidad del policía con la idea de la fuerza con la violencia que ese policía luego ejerce también incluso en lo cotidiano hablamos que no todo lógicamente vale pero hay un número muy elevado que nadie quiere investigar y que nadie quiere sacar a la luz de policías que han sido denunciados por sus parejas o exparejas por ejercer violencia sobre ellas sucede además que muchas veces y yo eso lo he visto como a esos policías se les retira la arma de fuego porque no pueden estar en la calle pues sabes que enseguida que hay una denuncia de género se retiran las armas pues se quedan en el cuartel porque no pueden en nuestro país un policía no puede al menos ahí en Baleares un policía no puede patrullar si no tiene una arma de fuego bueno pues se han dado muchos casos de que de esos policías que están denunciados por agresiones machistas acaban recogiendo denuncias a las víctimas esto es una cosa que sucede claro eso es insólito pero pasa ¿y por qué pasa? pasa por la presunción de inocencia porque por lo visto la presunción de inocencia en el caso de las mujeres víctimas siempre se cuestiona es decir se entiende que prevalece la presunción de inocencia que es verdad que es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero tan inocente hasta que se demuestre lo contrario como ella víctima es que el punto de salida no es ella es una mentirosa y él es inocente y ella lo tiene que demostrar porque ella miente no 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 el punto de salida no es eso además está el estatuto de la víctima etcétera legislación que no se respeta porque se vulnera constantemente pero existe y está ahí el punto de partida es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero pesa una investigación que se tiene que esclarece lo que ha pasado y esta señora es una víctima bueno pues en el caso de las violencias que ahora hay con un poco más de sensibilidad al respecto más o menos se entiende ya judicialmente que ella es inocente aunque socialmente o sea que ella dice la verdad aunque socialmente luego se la cuestiona pero en el caso de los delitos sexuales se ve claramente claramente que ella es una mentirosa o sea en los delitos relacionados con la violencia después del trabajo que se ha hecho y del movimiento feminista que ha hecho una labor enorme y que además lleva mucho más tiempo visibilizándose lo que es la violencia contra la mujer que la propia agresión sexual o la propia violación porque por vergüenza no se denunciaba tanto lo que hace es que hayamos avanzado en el tema de la violencia en el sentido de que se entiende que la mujer es víctima y se la suele redar incluso mejor que ya se le trata mal que a la que ha denunciado una agresión sexual o sea la que ha denunciado una agresión sexual y llega al sistema desde el minuto uno es cuestionada yo he visto y además lo puse en un tuit también porque a mí me gusta mucho el twitter un caso de una mujer que salía me acuerdo además perfectamente que salía de un hotel de trabajar de noche era en las once y pico de la noche en una zona bastante apartada y además allí en invierno pues la temporada baja no hay nadie en la calle etcétera y me dieron una felicitación de alcaldía porque detuvimos al agresor y pensaban que no era él me empeñé yo que sí y al final en la rueda de reconocimiento fue pero el tema es que bueno está en este caso en esta situación concreta pues la mujer fue fue cuestionada por los compañeros que le dijeron que porque a aquella hora su marido no la había ido a buscar claro yo hice un tuit porque es que claro si el mensaje después de que te ha pasado esa barbaridad es que bueno algo tan pero claro ¿ahí hay mala fe? no probablemente no hay mala fe probablemente lo que hay es una falta de perspectiva de género una falta de formación una falta de sensibilización y una gran necesidad de que los policías que están en la calle que están abordando estas situaciones sepan que con una sola palabra pueden hacer muchísimo daño como por ejemplo los policías tutores que están en los colegios ¿no? que están en primera línea imaginaos lo que sería para un policía que no lo hace con ninguna mala fe no tiene ninguna mala fe de hacerlo ya imagínense cuando sí existe esa mala fe que viene una niña a contarle por ejemplo que está siendo abusada a lo mejor por un familiar porque estas cosas a veces con la proximidad de las policías locales ¿no? que están en contacto con la gente pasa que una niña pueda venir a contar de esto y el policía le diga ¿pero estás segura? mira que lo que me estás contando es muy grave ¿eh? de verdad solo eso es devastador solo eso es devastador es que es súper importante que haya una formación y una sensibilización aunque le tengamos un poco de inquina o de rabia a la policía en el sentido de que el papel ese tan feo que tiene esa connotación que tiene en la sociedad para nosotros también en el sentido de que hacen muchas cosas que no nos gustan que de alguna manera la derecha y la ultraderecha la está constantemente reivindicando y eso hace que nos alejemos mucho más de ella aún todo eso tenemos que intentar romperlo porque la policía la necesitamos y la necesitamos con nosotros y la necesitamos con nosotras y nosotras necesitamos llegar a los cuarteles y encontrar unos compañeros allí que sean receptivos compañeros allí que estén pendientes de la situación que sepan que la mujer no puede estar en la puerta a la vista de todo el mundo y que empiecen también a poder trabajar y a poder generar esos espacios de cambio desde dentro aunque insisto que el cambio tiene que venir de arriba y tiene que venir de lo político porque es muy importante además la policía obedece muy bien si le dicen que una mujer por orden por escrito no puede entrar allí dentro de una mampara lo van a hacer siempre ¿vale? pero eso no es todo eso hay que cambiarlo también porque eso sucede constantemente pero no es todo y la segunda parte que comentábamos a nivel judicial los jueces los abogados y comentanos también el recorrido que hacen las compañeras con las mujeres que se puedan sentir solas abandonadas sin información porque quieras que no nosotras somos unas privilegiadas dentro de las mujeres que puedan sufrir en algún momento esta violencia institucional tenemos más herramientas tenemos redes y hay mujeres que yo decía al principio mujeres a las que ni siquiera se les deja considerarse mujeres que están en situación de más vulnerabilidad ¿qué es lo que sucede en los juzgados y qué red se está tejiendo alrededor de esas mujeres víctimas? bueno os voy a contar una historia reciente hace poco montamos una formación allí en el centro que gestiono yo ahora y le pregunté a mis técnicos a qué persona podíamos poner para que acompañaran la mesa porque vinieron unas activistas y quién era la persona y los técnicos no se les ocurrió otra cosa que la brillante idea de invitar al jefe de los jueces de la audiencia de allí de Palma bueno la verdad yo que me quería morir yo me quería morir y al final acabé liando un poco porque al final salió un aportado en el siguiente que fue horroroso lo pasé muy mal porque o sea es que fue ese señor que es el presidente de la audiencia de Palma es decir ese señor que ahora mismo está llevando violencia de género en la audiencia en el tribunal superior ¿vale? bueno pues estábamos en la mesa y empezó a decir que él había visto como mujeres que habían señalado a hombres que no eran que había hombres que habían entrado en la cárcel que habían entrado en la cárcel por errores de que ellas habían dicho cosas que no eran y tal y empezó a hablar de denuncias falsas y claro yo empecé a mirar a mi equipo en plan bueno ¿qué es esto? y claro ¿qué pasó? pues que le dije lo que opinaba y entramos un poco en una pequeña discusión y demás empezaron las compañeras a levantarse y a irse antes de que yo interviniese para cortarle y él se enfadó mucho y fijaos como es la cosa que en el ayuntamiento de Palma la inversión que hago yo ahora porque mi responsabilidad y demás es una inversión que casi duplica la inversión que se hace a nivel de toda la isla solamente en Palma en violencia de género bueno pues este señor lo ha montado una mesa de trabajo con todas las instituciones excepto con mi hijo pues es un honor para mí que no me inviten a sus reuniones más que nada porque si se piensa que porque se le cuestione como es un juez que ha sido cuestionado donde quedan para él las víctimas que le importan a él las víctimas si la persona que está gestionando ahora mismo en Palma el mayor capital para darles a las víctimas mejores espacios la persona que ha dado un 30% más en el último año a las víctimas de violencia machista en la ciudad la omite porque en una conferencia le dijo que no estaba de acuerdo pues gracias pero no hace falta que me inviten a las reuniones porque van a ser de poco provecho yo tengo muchas cosas que hacer claro pero eso se puede permitir es decir se le puede excluir a una persona que tiene ese cargo y de esa responsabilidad política a una institución que es el ayuntamiento se puede permitir pues se le ha permitido claro yo no sé si esto sucedería si fuera otro ámbito eso es el símil del aparato judicial es que eso refleja la soberbia la soberbia de muchos jueces de este país y eso es un problema muy grave porque la respuesta de él que la respuesta podía haber sido no decirnos nada la respuesta podía haber sido haber tomado un café un día o sea se podía haber gestionado luego de muchas maneras porque tampoco fue tan grave la respuesta es yo soy el sistema la violencia de género es mía la gestiono como yo quiero y tú que me has cuestionado de me has dejado mal te quedas fuera no no si no me estás dejando fuera a mí estás dejando fuera a todas las mujeres que están en el servicio de atención a la violencia de género que yo gestiono porque yo no me voy a enterar de que se hablan esas reuniones estás dejando fuera al saber que es donde vienen todas las víctimas a ser reparadas porque se les da ayuda psicológica y se hacen talleres con ellas y con sus hijos estás dejando fuera a un ayuntamiento ¿cómo se traduce eso? eso es el sistema judicial un sistema que no admite una crítica un sistema que es ordeno inondo un sistema que dice lo que está bien lo que está mal y que no admite que nadie le diga nada y un sistema al que le molesta mucho que probablemente se lo dijera una mujer yo no sé si ese es el motivo o el hecho de decirles que hasta ahora lo que están haciendo no es correcto o no está bien los cambios ¿por dónde tienen que venir? porque tal y como estamos dibujando la situación está complicada y como decía antes si se empieza por las policías locales eso se puede extender a otras policías eso al sistema judicial el cambio tiene que ser la legislación cambiar las leyes modificarlas y el cambio político por dónde puede venir también es decir a mí me alegra mucho que esté esta que esté esta sala llena porque como decías pues es un servicio público y yo creo que la gente no está aquí solamente porque lo pagamos entre todas sino porque realmente es una institución que queremos cercana a la ciudadanía por dónde comenzamos los cambios y el político por dónde tiene que venir el educacional porque Twitter está que tú sabes mucho Twitter pero otra gente también bueno el cambio por dónde tiene que venir yo creo que el cambio es que haya un movimiento feminista fuerte que sea quien le está diciendo a los jueces y quien le está diciendo más a los jueces que a la policía el movimiento feminista cuestiona un poco a la policía porque los muros de la policía son tan altos que ni siquiera se tienen ojos ahí dentro o sea que es extremadamente grave eso y ahora vamos a explicar el porqué y una cosa que es muy importante y yo considero muy importante tiene que haber un movimiento feminista muy fuerte que sea quien les explica a los jueces que solamente sí es sí que lo que es una violación todo esto porque se ve que no aún no había quedado muy claro tiene que ser un movimiento feminista que esté explicando que si te drogan y te violan pues es una violación también porque claro como no te has podido defender porque estabas drogada porque te había drogado antes ya no estás violada y las palabras también están llenas de contenido aunque no haya mucha diferencia en las penas que la diferencia en la pena también importa no es lo mismo no sé estar imputado o condenado por un delito de acoso que por un delito de agresión sensual o de violación o joven lo digo porque todo esto es el movimiento feminista quien lo ha ido explicando las compañeras que en colectivo se ponen a gastar todo su tiempo libre en organizarse a pulmón porque ni siquiera tienen dinero público muchas veces irse a la puerta de las audiencias de los juzgados hacer manifestaciones pues eso hay que preservarlo y sobre todo una manera de preservarlo es intentar que nos llevemos lo mejor posible entre todas y que seamos capaces de tejer puentes entre todas nosotras y que no consigan desactivarnos nunca introduciendo enemigos dentro que a veces ni siquiera son tales enemigos lo digo porque necesitamos más que nunca ahora una poesión en el movimiento feminista una poesión con todas las hermanas del movimiento feminista y una unidad muy fuerte pese a nuestras disquefrancias y a nuestras diferencias que siempre las podemos arreglar porque es que o luchamos juntas eso nos van a matar por separado eso para empezar después tiene que haber un cambio político pues claro el cambio político viene pero el cambio político tiene que venir entado y empujado por una sociedad fuerte que sea la que está diciendo que es lo que hay que hacer porque si el movimiento feminista no hubiera puesto sobre la mesa ciertas cuestiones ahora mismo de eso nos estaría hablando en el Congreso de los Diputados por ejemplo el movimiento feminista ha marcado la agenda política de este país y eso es una cosa que está clarísima y después pues inversión no hace falta mucho dinero invertir para que los jueces y los fiscales estén bien formados en género por ejemplo para que la policía también tenga sus cursos y sus formaciones y sus reciclajes cosas que ahora mismo no existen en las formaciones es que no hay no tienen ni idea la mayoría de ellos y es una pena porque muchas veces los que tienen inquietud se lo tienen que pagar de su propio bolsillo y eso es bastante bastante lamentable hace falta pues eso entender que sobre todo también intentar cambiar un poco darnos cuenta de cómo nos tienen entretenidas por ejemplo cuando han visto que el movimiento feminista era una transformación de verdad que los compañeros estaban sumando también por eso los insultan tanto a ellos le llaman plancha braga les insultan les dicen para hacerlos de menos ¿por qué hacen eso? porque saben que la verdadera transformación es que lo hagamos todos juntos y cuando los compañeros empezaron a decir venga vosotras delante que nosotros vamos detrás se empezaron a poner muy nerviosos eso ha sido revelador estos últimos años han sido reveladores ¿y qué están haciendo? intentar desmontarlo intentar cargárselo intentar destruirlo ¿y cómo? generando discordia dentro y nosotras a veces no nos damos cuenta hemos estado también peleando ahora mismo los verdes bilis están diciendo que la violencia de género no existe la violencia doméstica no existe la violencia ¿cómo le llaman ellos? violencia doméstica le llaman ¿no? entrefamilia sí, bueno esto estas cosas que la violencia contra nosotras que no existe que esto es violencia y nada más y que la violencia del género y demás y se puso en duda la cosa empezamos todas a luchar por una ley que ya tenía que ser cambiada o sea nos agarramos todas a la ley de violencia de género de allí siguiéndoles el rollo cuando era una ley que nos daba igual es una ley que solamente habla de unas cuantas es una ley que no tiene en cuenta Ana Gorela Farge porque no tiene una relación sentimental con aquel chico y ella fue víctima de violencia machista porque fue escogida seleccionada y sufrió violencias concretas por el hecho de ser mujer eso no está reflejado a día de hoy en ninguna legislación y eso a esa ausencia de todo eso a esas pocas que solamente se las nombra que son un porcentaje que no son todas estamos allí todas luchando por una ley porque lo han dicho estos memos no, no, es que esa ley pues no la queremos queremos una ley que la recoja a todas porque si yo como mujer desviana soy escogida para ejercer sobre mí violencias concretas por el hecho de ser mujer no estoy protegida por ninguna ley y no lo digo porque sea yo pero es que ya las mujeres transexuales ya no te digo dónde quedan o sea, eso ya es que vamos es una cosa inexistente y son mujeres que están sufriendo violencias concretas por el hecho de ser mujer que además incluso son violencias agravadas y que tu vecino te acose te pique a la puerta a las 4 de la mañana porque tiene ganas de entrar a tu casa eso no es tampoco violencia no está contemplado no se cuenta y el número es infinito y ¿sabéis por qué no se cuenta? porque los números no son números de guerra son números de pandemia son números de pandemia si juntamos los números de las niñas abusadas en el seno de su familia de las niñas abusadas en el seno de la iglesia de las niñas abusadas en el seno de las escuelas de las mujeres que sufren violencias en sus casas de las mujeres que sufren violencias por sus hijos de las mujeres que sufren violencias por hombres que no conocen de nada ¿sabéis el número? si seguramente todas las que estamos aquí hemos sufrido algún tipo de violencia alguna vez cuando no muchas es que nos pasa a todas nos pasa a todas el número es todas a todas nos ha pasado